¡Ya! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Un saludo para toda la gente de Huella Digital. Me presento, mi nombre es Kemro, soy youtuber, nacido y criado y crecido en Perusalén y por ahora desde el destino me encuentro en México. Llevo aproximadamente 6 años en la plataforma de YouTube. ¿En qué consiste mi contenido? Pues creo que a lo largo del tiempo mi contenido ha sido muy variante, pero justo ahora, en estos momentos, me dedico más que nada a viajes, en experiencias propias, siempre YouTube ha sido como una ventanita para mostrar mi vida que me impulsó a llevar mi contenido a las redes sociales. Comencé primero a ver youtubers en Estados Unidos que tenían igual así como rasgos japoneses. Me identifiqué mucho y dije yo también quiero ser como él. Entonces con unos amigos comencé a hacer videos, empezamos a hacer videos graciosos con Sketch. El primer canal se llamó No Somos Chinos y pues así, así me creé en las redes sociales del mundo digital. ¿Cómo es mi relación con mi público en la red? Creo que desde un inicio siempre quise involucrar bastante a mi audiencia, a los que me seguían, a los que se suscribían. Siempre tuve un contacto, pues una relación muy cercana, la verdad. Siempre estoy ahí respondiendo mensajes. Me gustaba organizar eventos en donde me encontraba con ellos y hasta en los mismos videos que creo me gusta mucho involucrarlos. ¿Cuáles son mis próximos proyectos? Pues proyectos de vida, digamos, quiero que mi contenido evolucione. Eso es de ley, amigos. Nunca te puedes quedar en solo un concepto, tienes que ir evolucionando. Si no, pues te quedas para atrás. ¿Qué consejos le darías a las personas que quieren empezar a realizar contenido en la red? Uno, que se diviertan muchísimo. Esto es una plataforma para expresarse, para no tener miedo, para hacer cada uno como quiera ser. Entonces, uno, yo quiero divertirse. Dos, creo que hay que ser muy astutos. Más que nada por la demanda, por la competencia. Hay mucha demanda, pero subió la competencia increíblemente. O sea, un montonazo de influencers ahora. Entonces, hay que saber cómo hacerla. O sea, tener un buen ángulo para ir a atacar. Saber de qué hablar, conocer del tema, diferenciarte de los demás. Y ya por último, creo que influenciar en algo bueno. Que cada cosa que hagas tenga un mensaje, que cada cosa que haga inspire a las personas a hacer algo, pues, obviamente positivo. Siento que cuando tienes eso, creas seguidores muy fieles a tu contenido. Y ya saben, yo soy Ken. Me buscan en KenProVlogs, en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, hasta TikTok. Espero que estén ahí muy bien en casa. Y ya nos vemos en un próximo video, igual así. Pues allá en Perú cuando me inviten, ¿va? Cuídense mucho y ya nos vemos. Chau, chau.